Resulta definitivo para la legitimidad y la seguridad política y jurídica del acuerdo de paz que si la refrendación se va a hacer a través del Congreso, el trámite de esta refrendación cuente con un espacio amplio de debate de garantías y con la participación de todos los sectores políticos. Pero ante todo, que las víctimas tengan voz en todos los debates que va a realizar el Congreso de la República sobre la refrendación de los acuerdos y sobre la implementación de los mismos. Sin las víctimas es imposible obtener la legitimidad, la seguridad política y jurídica que el acuerdo de paz requiere para su implementación en los próximos años. Esperamos que esas garantías se cumplan tanto en la refrendación como en la implementación de los acuerdos de paz.